¡Hola a todos! Bienvenido de vuelta a esta nueva lección de inglés. La clase de hoy se llama Month. Ficha 8, unidad, months, asignatura, inglés, curso, cuarto básico, objetivo, identificar meses y fechas importantes del año para crear un calendario propio. Semana 27. Hacer ahora. Do you know the months of the year? Name at least three months in English. ¿Conocen los meses del año en inglés? Nombren al menos tres que conozcan. Pausen el video, escriban su respuesta y luego continúan. ¿Sí? Let's continue. Vocabulary in context. Go to the beach, ir a la playa, celebrate my birthday, celebrar mi cumpleaños, wear a swimsuit, usar traje de baño, go to camping, ir de camping, eat a barbecue, comer asado, Wear a t-shirt, usar polera, wear a jumper, usar un chaleco, play football, jugar a la pelota, ¿cierto? Go to the park, ir al parque, have some soup, tomar sopa, eat some ice cream, comer helado. Ahora vamos con months of the year, a conocer los meses del año. September, septiembre, october, octubre, november, noviembre, y por último, december, diciembre. ¿Ya? Esos son los meses del año en inglés. ¿Cómo vamos a usar estos meses? Bueno, los vamos a usar para hacer esta tabla que yo les mencionaba, el calendario, pero primero debemos saber cómo vamos a hacer esta tabla. Tenemos tres formas. Podemos describir lo que usamos, lo que comemos, o a dónde vamos de acuerdo al mes. ¿Ya? Vamos a partir con, what do you wear? ¿Qué usas? What do you wear in July? ¿Qué usas en julio? I wear a jumper. Y esa es la forma que respondemos. Yo uso un chaleco. What do you wear in February? I wear a dress. Yo uso un vestido. What do you wear in May? I wear a scarf. ¿Ya? Ahí respondemos, de acuerdo a la temporada, si hace frío, si hace calor, lo que vamos a usar. Luego tenemos, what do you eat? What do you eat in December? I eat some ice cream. Yo como helado en diciembre. What do you eat in June? I have some soups. En junio tomamos sopa, ¿verdad? What do you eat in September? Remember, I eat some empanadas. En septiembre, como sabemos, son nuestras fiestas pateas. Por lo tanto, comemos empanadas, asados, ¿cierto? Anticuchos. Y por último tenemos, where do you go? Where do you go in January? I go to the beach. En enero, calor, vamos a la playa. Where do you go in March? I go to school. En marzo comienzan las clases, por lo tanto, vamos al colegio. Where do you go in November? I go to the park. Ya el clima está más cálido, por lo tanto, vamos al parque, ¿cierto? Ahora, de acuerdo a estas mismas preguntas, ¿cierto? Les voy a mostrar un calendario y vamos a ir respondiendo de acuerdo a las imágenes. ¿Ya? Let's try together. Tenemos las imágenes, como les decía, y vamos a ir tratando de escribir. Les voy a ayudar en las que sean más difíciles, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, January. I go to the beach, ¿cierto? Vamos a la playa. February. Ahí podemos, te podemos dos formas de decir, y con esto le ayudo a aumentar el vocabulario, que vamos a la piscina o voy a nadar. Y puede ser, a la piscina, I go to the pool, y si voy a nadar, I go to swim, ¿ya? En marzo, les puse ahí una actividad mundial, que es importante, que se celebra el día de San Patrick Day, el día de San Patricio, el santo, ¿verdad? Y ahí les puse el leprechaun, que es nuestro dondecito de la suerte. En marzo, probablemente, otra persona puede celebrar su cumpleaños o una actividad familiar, ¿ya? Pero esta es la idea de cómo hacer un calendario anual, ¿ya? De actividades. Luego tenemos abril o april, ¿ya? Y le puse ahí la imagen del camping. ¿Y cómo decíamos que no íbamos de camping? Very good, I go to camping, ¿ya? Otra actividad importante, por ejemplo, en mayo, es el día del trabajado, ¿cierto? Labor Day. Podríamos decir que en mayo, I celebrate Labor Day, ¿ya? Probablemente otros podrían fijarse en las glorias navales, ¿verdad? En junio, ya empieza a ser más frío, por lo tanto, podemos decir, I wear boots, ¿cierto? Usamos botas. En julio, también estamos en pleno invierno, por lo tanto, I wear a jacket, ¿cierto? Usamos una chaqueta. En agosto, todavía no se nos va el frío, por lo tanto, podemos decir, I have some soup, ¿verdad? Que tomamos sopa. Luego, en septiembre, ahí le puse una imagen clave, y podemos decir que Very good, I celebrate my birthday. Luego en octubre, todos se lo saben, yo lo sé. Y podemos decir que Halloween es una fiesta, por lo tanto, también se celebra, y tanto como el cumpleaños, vamos a decir Very good, I celebrate Halloween, ¿ya? Volvemos a tener una ropa, una prenda, ¿cierto? En November, y como decíamos cuando usamos una ropa, Very good, I wear shorts, ¿ya? Y por último, December, December, helado, ¿cierto? Calor, I eat some ice cream. Very good. Y de esta forma podemos construir un calendario. Ustedes pueden, obviamente, tener otras ideas de calendario, de acuerdo a sus actividades familiares, como le decía, su cumpleaños, y de acuerdo también a sus creencias, ahí lo que ustedes se leen, ¿cierto? Ahora, vamos con Activity Time. Open your student book on page 38, 39. Also, you will need your activity book too, sorry, on page 21 and 22. ¿Ya? Vamos a ver estas actividades. Student book, página 38. Tienen este diálogo y ustedes solo lo deben leer y fijarse en la gramática, en el vocabulario, ¿ya? En el orden de las palabras, cómo responden a las preguntas que vimos anteriormente, ¿ya? Y solo para que se vaya haciendo una idea, ¿ya? Luego, tenemos en el ítem 2, este cuadrito con preguntas, y ustedes las van a responder de acuerdo a su propia información, ¿ya? Cada una de ellas. Luego, en el ítem 4, como ya lo hacíamos presagiar anteriormente, van a crear su propio calendario, ¿ya? Muy parecido ahí como yo les mostraba con las imágenes, y la idea es que ustedes escriban al mes, y lo haga bien parecido a esto, haga ojalá cuadritos, haga la imagen y la oración al respeto, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, Lo ideal, por supuesto, es que usted no escriba las mismas actividades en los mismos meses, ¿ya? Use otras, ¿ya? No haga las mismas, porque si no estaría netamente copiando, les di más vocabulario, ¿ya? Y si no saben algunas cositas, siempre pueden consultar su diccionario. Luego tenemos Activity Book, Page 20, y en esta sopa de letras van a encontrar los meses del año, y los van a ir escribiendo en los espacios en orden, ¿ya? Ahí ya tenemos el primero, January, que es enero, como empezamos, y por supuesto, deben terminar con el último mes, que ustedes ya saben cuál es, ¿ya? Activity Book, Page 21, aquí vamos a recordar el orden de cómo son las preguntas, ¿ya? Van a crear la pregunta, con las palabritas que tienen, las van a usar todas, obviamente, y luego van a responder como ahí les muestran de ejemplo, ya y así sucesivamente con el resto. Luego, en el ítem 4, tienen ahí dos oraciones que completar, con las palabras del cuadro de arriba, ¿ya? Así que ahí contestan de acuerdo a las imágenes. Por último, tenemos el ticket de salida, donde van a responder estas tres preguntitas. Answer the following question. What do you wear in October? What do you eat in June? Where do you go in January? ¿Ya? Esas tres preguntitas las van a responder. Bueno chicos, llegamos al fin de nuestra clase. Espero que se entretengan con este contenido, y nos vemos en una siguiente oportunidad. See you next time, guys. Have fun. Bye, bye. 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 Adiós.